Bueno chicos, antes de nada quería avisaros de que a las 10 en punto voy a empezar un directo en Twitch Os lo dejo por aquí abajo, ¿vale? Mi Twitch Para que entréis y veáis el directo conmigo, ¿vale? Haremos muchas locuras, no sé, jugaremos al Pinturillo, quizás al League of Legends Hablaremos con suscriptores, podremos contestar preguntas y toda la mierda Así que bueno, dentro vídeo ¿Y qué pasa, gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo en mi canal, señores Bienvenidos y bueno, si me dais la voz un poco rara es porque estoy enfermo, ¿vale? Y en fin, no puedo hablar muy bien Bueno, hoy vení a enseñaros las cosas que me he comprado del salón del manga de Alicante Que he hecho esta misma mañana, no sé cuándo subiré este vídeo He hecho un vídeo informando de que iba a ir y me he gastado más de 30 euros Así que bueno, voy a hacer como una remodelación a toda la habitación Más bien voy a colocar un montón de postres Así que vamos a ello Bueno chicos, aquí también tengo un llavero de Assassin's Creed Que me he costado 10 euros, aunque parezca que es poca cosa Cuesta muy caro y para en serio Tengo chapas, ¿vale? Aquí tengo una de Tokyo Ghoul Una de Charizard Una de Fallout Y una de One Piece Después tengo un Charizard, ¿vale? Que me ha tocado en una tómbola o algo así era No, no me gusta demasiado, la verdad Los ojos son un poco raros Tengo un colgante Que, bueno, supongo que algunos sabréis de qué es, ¿eh? Dejadlo por los comentarios, a ver si lo sabréis Este Gamabitch De una Pokeball Que me encanta O sea, es la leche Y el plato final Que es este Es la maldita leche O sea, me encanta Es un gorrito, ¿vale? Me lo puedo poner No sé si se verá muy bien Pero me lo voy a poner Pero a mí me encanta, ¿vale? Es genial Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Y nos vemos en la próxima Adiós